Pero vamos a ver este caso, es el de Rodrigo y de su novia Cicia, son dos jóvenes que residen en Milán, en Italia, él es mexicano y es italiana, llegaron a México hace un par de semanas. El sábado ella tuvo fiebre, fue un doctor particular en una farmacia, debido a su reciente viaje, el doctor les dio una receta para una prueba rápida de coronavirus, les dijo que fuera a un hospital público. Los jóvenes tomaron un taxi, se fueron al hospital Rubén Leñero de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y esto ocurrió. Nosotros fuimos al Rubén Leñero y ahí pues no nos atendieron, nos dijeron que ahí ellos no veían eso. El Rubén Leñero nada más se pasaba una bolita, que como que tienes que ir a la puerta 4. Esa puerta 4, perdóname, estaban celebrando un cumpleaños y tenían las puertas cerradas, estaban cortando pastel, abrazándose y todo. ¿Qué pasó? No los atendieron en el hospital Rubén Leñero, caminaron, pues qué sería, unos metros al centro de salud, al Manuel González de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ahí les dijeron que, pues que tampoco los podían atender, pero les recomendaron ir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La aislaron, vieron qué onda, estaban ahí preguntándose todavía cómo hacer el proceso, porque ni ellos sabían. Le hicieron la prueba, nos tenían ahí esperando horas y le dijeron que se tenía que quedar ahí, tal vez de cuarentena, no sabían qué onda. Me hicieron mil preguntas, me interrogaron así demasiado que en qué vuelo había venido, que cuánta gente había convidado con nosotros, que le dieran nombres, que esto, que el otro. Dieron que habían mandado la prueba molecular a no sé dónde, epidemiología, que tenían que esperar no sé cuántas horas y que pues nosotros, que nos iban a dejar ir a nuestra casa y que en la casa nos iban a hablar para decirnos si era positivo o negativo y que si daba positivo, pues era como quedarse en casa. En la mañana nunca recibí llamada de nadie. Hablé al hospital y le dije, ¿qué onda? O sea, necesito saber qué es lo que tienes. O me hablaron más bien en medio y me dijeron, no, no, es que ya tenemos los resultados, es negativo. Y entonces, al final, lo que la joven, Cicia, la italiana, tenía era una infección estomacal grave. El diagnóstico se lo dio un médico particular. Lo extraño de este caso es que la joven estuvo en tres hospitales públicos, parecía un caso sospechoso de coronavirus y nunca la sometieron a un protocolo de aislamiento, ni a ella ni a su novio. Esto ocurrió el fin de semana. Bueno, sobre estos temas, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que ellos ya tienen un protocolo en caso de que se dé algún contagio, un síntoma de coronavirus en las escuelas. El protocolo consistiría en cerrar la escuela donde se presente el posible caso para evitar la propagación del virus. El secretario pidió a los padres que, como método de prevención, no manden a sus hijos a la escuela en caso de que se encuentren enfermos.